Los delincuentes que utilizan engaños y mentiras para estafar a los demás, también entre sus habilidades, cuentan con una gran facilidad para socializar con las personas, suelen ser muy carismáticos para ganarse la confianza, evitar sospechas y van tramando y enredando a sus víctimas con una destreza tal que son capaces de embaucar a comunidades enteras. Ese es el caso de una modalidad estafa que se creía extinta pero que al parecer ha resurgido y es importante conocer de qué se trata para evitar contarse entre las víctimas del engaño. Las primeras denuncias, por increíble que parezca, se remontan al año de 1993 en Cartagena. Allí se conoció que un barrio entero fue estafado por una mujer llamada María Elvira Rodelo Zambrano, quien se dio a conocer entre los vecinos como una humilde mujer prácticamente indigente que se ganó la confianza y el afecto de todos gracias a que era muy noble y servicial. Pero misteriosamente la mujer desapareció y en el barrio entero nadie sabía qué había pasado con ella, sin imaginarse que todo estaba meticulosamente planeado y por eso, varios meses después, la mujer volvió a aparecer. Pero esta vez, y para el asombro de todos, ya no era la indigente que se ganó su simpatía, sino que era una sofisticada y elegante mujer que llegó en una lujosa camioneta último modelo. Con chofer y escoltada, la mujer reunió a la gente y les contó la siguiente historia. Que se había ido a trabajar a Cúcuta y estando allí conoció a un empresario venezolano, que era multimillonario, que había perdido a toda su familia y que le tomó cariño a ella porque le recordaba a su hija. Que ese hombre la acogió y varios meses después, en su lecho de muerte, le notificó que ella sería la heredera de toda su fortuna. Pero para reclamarla, el millonario le había puesto una condición. La mitad de su herencia sería para ella, solo si ella aceptaba la misión de repartir la otra mitad entre personas necesitadas. Fue así como las personas hicieron fila para entregarle a esta mujer 40 mil pesos más fotocopia de la cédula, según ella, para los gastos notariales. Los incautos fueron cientos y la mujer desapareció dejándolos a todos ilusionados. Pero lo más grave es que esta mujer y sus compinches pulieron tanto su técnica que durante varios años recorrieron toda la costa. Incluso otros barrios de Cartagena y Barranquilla y hasta llegaron a aliarse con pastores de iglesias evangélicas que convencían a sus seguidores para que le entregaran dineros y documentos a la mujer. Pero ya se habían recibido numerosas denuncias y las autoridades estaban tras la pista de esta mujer y sus cómplices. Se calcula que estafaron a unas 15 mil personas y sus ganancias durante todos estos años superan los 200 mil millones de pesos. Finalmente fueron apresados y hoy en día todos están encerrados. Pero en lo que va corrido del 2021 se han presentado varias denuncias de esta modalidad de estafa que hacen pensar que María Elvira Rodelo Zambrano habría entrenado secuaces y seguiría delingiendo desde la cárcel. Hay que estar muy atentos. Les invitamos a compartir el video para prevenir que estos bandidos sigan haciendo de las suyas. Somos Canal Noticias, suscríbete para que te mantengamos informado al momento.